De fabricación italiana, este avión C-27J Spartan cumple una función muy importante para el desarrollo del país y es una de las naves de la Fuerza Aérea del Perú, que está cumpliendo 78 años al servicio del país. Estas aeronaves cumplen misiones de transporte de carga, pasajeros, evacuaciones aeromédicas en los diferentes destinos y zonas de nuestro país. Este avión puede ser configurado para cumplir distintas funciones asignadas, como llevar ayuda humanitaria o transportar heridos. Se le puede instalar camillas, hasta 36 camillas para evacuar 36 heridos por la redundancia. También puede realizar este traslado de personal VIP. Al señor presidente lo hemos trasladado en varias oportunidades, junto con los señores ministros y altas autoridades civiles y militares. Nosotros volamos los 365 días del año, las 24 horas del día. El C-27J Spartan es de gran tamaño y fácil manejo. Puede aterrizar y despegar en espacios cortos, ideal para nuestra geografía. Por capacidad de peso puede llevar hasta 11 toneladas, tiene una autonomía de 9 horas. Por disponibilidad de pasajeros, te estoy hablando por un tema de espacio, ya podemos llevar cómodamente sentados hasta 50 personas. Cuenta con la última tecnología aplicada por la aviónica. Tenemos 5 pantallas, las cuales nos permiten cumplir con la misión de la mejor forma. La pantalla número 1 y la número 5 tienen la misma información, tanto para el piloto o copiloto. La pantalla número 2 y la número 4 nos presenta información sobre la navegación. Y la pantalla número 3 nos presenta información sobre los sistemas y sobre algún aviso que la aeronave le quiere dar hacia la tripulación. No solo ha volado los cielos peruanos, este avión también ha llevado ayuda a países vecinos. En el terremoto con el Ecuador tuvimos la oportunidad de llevar y operar una aeronave C-27J por intermedio de dos semanas, llevando ayuda, medicina, artículos de primera necesidad. Y hace dos años también para el incendio forestal en Chile, al sur de Chile, tuvimos la oportunidad de ir también con dos aeronaves, llevando personal de bomberos y gente de rescate también. Ellos son pilotos orgullosos de pertenecer a la Fuerza Aérea del Perú y se sienten felices de poder servir de esta manera a su patria. Música